Que si que si hermanito UEFA Champions League Benditas sean las noches mágicas de Champions Varios partidos, por ejemplo el del Paris Saint Germain 2x1 en el Parque de los Príncipes frente a la bella señora Con una dupla premium, una dupla de lujo Con un Kylian Mbappé desatado Con Neymar como estrella, con Berratti que la rompió en ese partido Por favor, como juegan Neymar y Mbappé Ayayay Katar, agárrate Si mi bro, con un primer tiempo maravilloso desde el equipo de la Ciudad de Luz En un segundo tiempo que aflojó Falta de confianza, puede que si Pero te lo digo París Si estás con mucho exceso de confianza Jamás podrás ganar la orejona Jamás podrás ganar la UEFA Champions League Aflojaste en el segundo tiempo Por momentos te vistes muy apurado Casi te empata el partido la Juventus Pero bueno, dos por uno, resultado final Si mi bro Ocho partidos el día de hoy Pues la verdad, estoy sincero Yo me vi como tal, el de la Juventus No me podía ver todos al mismo tiempo Y los demás, los seguí por mi aplicación favorita Que te la vengo recomendando OneFootball Si hermanito, con OneFootball Hoy vi todos los partidos de la UEFA Champions League Eran ocho, no los podía ver todos al mismo tiempo Y los seguí por aquí Estadísticas, resultados en vivo Goles, tarjetas rojas, tarjetas amarillas Todo lo que sucede En todo el compromiso OneFootball te lo dice hermanito Es totalmente gratis Haz como yo Y tenga tu mejor aliado OneFootball en tu celular El link descarga está en la descripción del video Va y descárgalo Y disfruta De esta maravillosa Champions League Que mañana también tenemos Champions Y del fútbol Del deporte más bello del mundo OneFootball Ya lo sabes El link descarga la descripción del video Y vamos a seguir Con el video Que sí, que sí hermanito En un primer tiempo maravilloso El equipo parisino Le ganó a la Juventus Con individualidades En un nivel premium Kylian Mbappé Y Neymar Jr. Repito El primer gol Mamita querida Pero que pase hermoso Maravilloso De Neymar Jr. Como si fuera fútbol sala Una vaselinita Y de One De una Le pegó Kylian Mbappé Hermoso gol hermanito Hermoso Y el segundo tanto No se queda atrás En toque toque Tiki taka Para romper las líneas Y golazo De primera también De Donatello Dejó pintada A toda la defensa De la bella Señor hermanito Mucho pepazo El segundo gol También de Donatello Y bueno cracks Hablemos ahora De Leonel Andrés Messi Cucitini Que bueno Si no tuvo un partido Sensacional Como los que nos tiene Acostumbrados a ver Pero siempre presente Siempre activo Siempre arrastrando marcas Dándole pase Kylian Mbappé Y Neymar Jr Una vez más Sacado Al minuto 83 Esta vez Una vez más Sacado del partido Creo que esto Va a ser una constante Creo que nos tenemos Que acostumbrar a esto A ver a Messi Salir Como nunca antes Hermanito Como nunca antes De los partidos Si mi bro Un Leo Messi Que bueno Prefirió ceder el protagonismo A Kylian Mbappé Es que vamos Messi sabía muy bien Que al quedarse Kylian Mbappé Mbappé Iba a ser el foco Iba a ser la piedra angular Iba a ser La estrella principal Y Messi va a ser la sombra Del proyecto Del Paris Saint Germain Habrá que acostumbrarse O no Pero Galtier Por favor Respeta la historia Respeta la historia De Leo Messi No lo puedes sacar A cada rato De los últimos cuatro partidos Que el argentino disputó Fue sustituido En tres hermanos Nunca antes visto Nunca antes visto Y pues Por supuesto A él no le gusta salir Y al final del compromiso Pitazo final Y fue el primerito En salir Y no fue a celebrar Con la tribuna No fue a celebrar Con los hinchas Sino que se fue Directo al vestuario Un tanto Disgustado Un tanto incómodo Claro Leo Messi No está acostumbrado A esto hermanito Pero al parecer Te tendrás que acostumbrar Lamentablemente Lionel ¿Qué le podemos hacer? Amigos Amigos Estoy de regreso Y les traigo La tride del día La pregunta de hoy es ¿Contra qué equipo De la liga Debutó Lewandowski Con la camiseta Del Barça? Opción A Elche B Rayo Vallecano C Real Madrid O la opción De Sevilla No olviden que das hasta el final del video Para conocer la respuesta correcta Pero mientras Seguimos contigo Muchas gracias Mi querido Ibejibed Y el que si está a fuego Es Erling Brown Haaland Que si que si El noruego sigue en modo Gobernante supremo del gol Ya son 11 goles En 7 partidos Con el Manchester City Erling por Dios Pero de que planeta Viniste hermanito De que planeta eres Ahora mismo Lleva 24 goles En 20 partidos En la UEFA Champions League El mejor promedio de goles Por partido De cualquier jugador En toda la historia De esta competición Un monstruo Erling nació Para anotar a goles Mi bro El día de hoy Los de Pep Guardiola Golearon 4 por 0 A domicilio del Sevilla Con un doblete De Erling Y con la fórmula mágica Del City De Bruyne tiró el centro Y Haaland Sin Siempre Haaland Apareció Y vaya enfermo Del gol este muchacho Y pasamos a hablar De los de Carleto En Xelotin El Real Madrid Venció a domicilio Al Celtic 3 por 0 Si goleada Del Rey de Europa En Glasgow Vini Junior Volvió a convertir Golazo Con el borde exterior De su pie De Lukita Modric Y gol y asistencia De Eden Hazard El gato Karim Benzema Salió con una molestia En la rodilla derecha Aquí lo podemos ver ¿Y qué me dicen Del partido De Fede Valverde? La figura Del compromiso hermanito Y por lo menos Para mí Porque el MVP Se lo dieron a Toni Kroos Y en otros resultados De esta jornada De Champions El Chelsea de Tuchel Cayó 1 por 0 Frente al Dinamo De Zagreb Ayayay Tuchel Pero qué mala racha Y qué mala forma De debutar De Aubameyang Por su parte El Borussia Dortmund Le ganó 3 por 0 Al Copenhague En la grada Su fan número 1 Haller Sanlburgo 1 Milan 1 Lexing 1 Chaktak Donetsk 4 Y el Benfica Le ganó 2 por 0 En su casa Al Haifa Y con un pepazo De Grimaldo Por Dios Qué gol Crack Estoy de regreso Y les traigo la respuesta A la trivia del día Les recuerdo otra vez La pregunta ¿Contra qué equipo De la liga Debutó Lewandowski Con la camiseta Del Barça? Y amigos La respuesta correcta Es la opción B Arrancó la liga Para los culés Y se tenía Gran expectativa Para los de Xavi En este inicio De la temporada Su primer partido Y primera decepción El FC Barcelona Que empezaba Con partido oficial En el Camp Nou Con su nueva estrella Robert Lewandowski Ante más 80.000 espectadores Que esperaban goles Y la celebración De su killer Esto al final No pasó El Barcelona Pudo adelantarse En el marcador En dos ocasiones Que fueron invalidadas Y solo pudo empatar 0 a 0 en casa Contra el Rayo Vallecas Y eso sí El equipo de Vallecas Le metió un susto Al Camp Nou Casi al término Del partido Con un gol anulado Al Tigre Palcao Muchísimas felicidades A todos los que tuvieron La respuesta correcta Recuerden ir a seguirnos En nuestras redes sociales Que les dejamos Aquí en pantalla Yo soy Beth Flores Y las veo en el siguiente video